El pasado sábado 4 de mayo, el mundo de la NBA se vio sacudido por la trágica noticia del fallecimiento de Darius Morris, un exjugador de Los Ángeles Lakers, a la edad de 33 años. Aunque las circunstancias exactas de su muerte aún no han sido esclarecidas, su pérdida ha dejado consternados a muchos en la comunidad deportiva. Darius Morris comenzó a destacarse en su carrera universitaria en la Universidad de Michigan, donde dejó una huella imborrable al establecer un récord de asistencias en una sola temporada, con un total de 235. Este logro atrajo la atención de los ojeadores de la NBA y le abrió las puertas hacia el mundo profesional del baloncesto. En el draft de 2011, Morris fue seleccionado en la segunda ronda y se unió a los Lakers, donde compartió vestuario con figuras legendarias como Kobe Bryant y Paul Gasol. Durante su tiempo en Los Ángeles, Morris dejó una marca significativa y ganó experiencia en una de las ligas más competitivas del mundo. Aunque su paso por la NBA incluyó equipos como los Sixers, Clippers, Grizzlies y Nets, acumulando un total de 132 partidos de temporada regular entre 2011 y 2015, su contribución al juego siempre fue valorada por quienes lo conocieron y trabajaron con él. Después de su etapa en la NBA, Morris continuó su carrera en el básquetbol profesional, explorando oportunidades en ligas internacionales en China, Rusia y Francia. Fue en Francia donde Morris decidió poner fin a su recorrido deportivo en el año 2020, marcando así el final de una etapa significativa en su vida. La familia de Morris emitió un comunicado anunciando su fallecimiento. Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido y amado hijo, Darius Aaron Morris. Durante este tiempo de transición, su familia pide que por favor respeten sus deseos de privacidad y gracia. En conclusión, la partida de Darius Morris ha dejado un vacío en el mundo del baloncesto y ha recordado la importancia de valorar y honrar las contribuciones de los deportistas a lo largo de sus carreras. Su legado perdurará como un recordatorio de su talento, dedicación y pasión por el juego.